El Frente Amplio de Lucha Popular, Falpo y otros movimientos sociales y populares de este municipio quieren un inicio a los azopados navideños como forma de exigir reivindicaciones a las autoridades así como compartir con los residentes de los sectores de esta ciudad. Bueno, nosotros, el Falpo y acompañados del Movimiento Social y Popular, San Francisco de Macorís, una vez más estamos haciendo un azopado navideño que tradicionalmente ya es una costumbre de nuestras organizaciones y del Falpo en toda la época navideña de diciembre hacer los azopados populares en distintos sectores de San Francisco de Macorís. Es un método de protesta acorde a la época donde compartimos, pero a la vez les recordamos a las autoridades que no hemos olvidado la demanda más sentida de estos pueblos como es la construcción de hospitales de especialidades, la salida en agua, como es justicia para el compañero Vladimir La Antigua Valdera que sigue impune el caso por las autoridades, entre otras reivindicaciones más. Para NTN su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona.